Hola, bienvenidos a su canal de famosos. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Mueren el hermano y la madre del compositor Fato por coronavirus. Doble tragedia. El compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato, perdió a su hermano y a su madre a causa del coronavirus. A la fecha, no ha dado alguna declaración. La cuenta oficial de Twitter de Televisa Espectáculos confirmó esta noticia sin entrar en más detalles. Fallecen por COVID el hermano y la madre del compositor Fato, Juvencio el Indio Guzmán Yáñez de 71 años y Doña Gabriela Yáñez Gutiérrez de 92 años. Que en paz descansen. En sus últimas publicaciones en esta red social, Fato ha compartido los enlaces de algunas de sus composiciones, además de retuitear otros mensajes, entre ellos, uno de la cantante Miriam Montemayor, egresada de la academia. Igualmente, en su cuenta de Instagram, donde se presenta como cantautor y compositor de música, Fato no hace mención de la muerte de su hermano ni de su madre. Era quien sí quiso despedirse de su abuelita, Doña Gabriela Yáñez Gutiérrez. Fue Domenica, hija de Fato, quien a través de sus redes sociales escribió un emotivo mensaje de despidida, Chaparrita, tú sabes cuánto te amé, cuánto te amo y cuánto te amaré. Le agradezco a Dios por haberme permitido ser nieta de una mujer tan fuerte y ching. Como tú, hasta el último momento así fuiste y así te recordaré por el resto de mis días. La joven compartió también que la muerte de su abuela le deja un vacío enorme, y que será muy difícil seguir ahora que ella no está. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.